Hola a todos Artenautas y bienvenidos a nuestra escuela, Arte Escuela. Queremos presentaros nuestro espacio y que conozcáis nuestro enfoque educativo. En Arte Escuela somos conscientes de que por diferentes motivos, ya sea por falta de tiempo o por imposibilidad de trasladarse, no todo el mundo puede acceder a una escuela presencial. Pero también sabemos que se pueden aprender perfectamente las disciplinas de la pintura o el dibujo de manera online. Hoy en día tenemos medios audiovisuales para la comunicación que nos permiten poder acceder a un montón de conocimiento. Esta es una manera estupenda de aprender estas disciplinas puesto que podemos acceder a las lecciones desde cualquier lugar a cualquier hora del día al ritmo que nosotros mismos nos marquemos y el número de veces que necesitemos para llegar a absorber todo el conocimiento que los profesores nos están dando. Las disciplinas artísticas son fundamentalmente visuales pero también requieren experiencias sensoriales de otro tipo. En Arte Escuela tratamos de trabajar de manera global todos estos aspectos y además hemos creado una programación en la que trabajaremos tanto la teoría como la práctica. La teoría es fundamental para comprender cuáles son las bases de las disciplinas artísticas y sobre todo para aprender a mirar. Nosotros somos conscientes de que cualquier persona puede aprender a pintar y a dibujar. No hace falta haber nacido con un don. Esto es algo que se puede aprender. Se llegará más lejos o un poquito menos lejos pero con mucho trabajo y constancia de verdad podemos aseguraros que se puede llegar donde uno se proponga. Es por eso que es tan importante enseñaros a mirar y a analizar. Y partiendo de esa base que es la que mayormente trabajaremos en la parte de teoría, alcanzaremos la preparación necesaria para trabajar la parte práctica. Va a haber muchísima práctica en nuestra escuela. Veréis cómo los profesores trabajan y os cuentan todos los secretos de las prácticas que están realizando y posteriormente se os propondrán ejercicios para que vosotros mismos vayáis avanzando en esos mismos pasos de una manera lineal, progresiva y constante. Así que en todo momento iréis de la mano del profesor. La plataforma además es muy intuitiva y fácil de utilizar. Solo vamos a necesitar una cámara de fotos y saber hacer las fotografías de una manera correcta, que es algo que también os enseñaremos, para que podáis subir vuestras prácticas, los profesores las corrijan y quizás os comenten aspectos de las mismas a mejorar para que seáis capaces de progresar de la manera más fluida en vuestro aprendizaje. Podemos aseguraros que este método funciona muy bien. Somos ya una gran comunidad con muchísimos alumnos, contentos con su progreso y muy sorprendidos con los resultados que están obteniendo. Arteescuela es una formación global, una formación de artistas, en la que hacemos muchísimo hincapié en que tratéis de encontrar vuestro lenguaje propio. Es importante que sepáis expresaros como pintores o como dibujantes de una manera propia y personal. Es lo que os define al final como artistas diferentes con estilos diferentes. Así que tendremos partes de la programación en la que los profesores os enseñarán a realizar las prácticas en base a esa teoría que hemos comentado y después se os propondrán trabajos diferentes, más libres, en los que tendréis que poner de vuestra parte para ir encontrando y desarrollando, como comentamos, ese lenguaje. Toda esta programación se irá desarrollando a lo largo de diferentes módulos que a su vez contienen temas que contienen lecciones. Son lecciones no muy largas, de un máximo de unos 20 o 25 minutos, en las que tratamos de hacer un aprendizaje ameno y divertido. Y sobre todo es una programación pensada para no dejar a nadie atrás y tampoco que nadie que tenga ciertos conocimientos se pueda llegar a aburrir. Os proponemos que echéis un vistazo a la programación de nuestros cursos para que podáis conocer en profundidad y con mayor detalle cuáles son los contenidos de cada una de las programaciones. Si os animáis a entrar en nuestra comunidad de artistas vais a encontrar un espacio de creación, un espacio de crecimiento personal y un espacio en el que podréis desarrollar, como decimos, vuestro lenguaje propio de una manera muy libre. Puesto que a pesar de que tenemos ejercicios pautados para que no os perdáis en ningún momento, también trabajamos mucho la expresividad y la creación. Os animamos a probarlo y a convertiros en artenautas.